Señor presidente, señoras y señores procuradores, comparezco a petición propia para informar una vez más sobre las actuaciones ejecutadas por la Junta de Castilla y León en relación con el COVID-19. Mis primeras palabras, lógicamente, tienen que ser de duelo y recuerdo por las vidas humanas que nos está arrebatando este virus atroz, sobre todo entre nuestros mayores. Una generación que sufrió y que trabajó muchísimo y a la que tanto debemos. No son, nunca lo van a ser, números en una estadística. Son familiares, son amigos, son compañeros, personas cercanas a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Son el núcleo en el que se concentra hoy el dolor de toda nuestra sociedad. Quiero rendir un especial homenaje, por tanto, a los profesionales fallecidos en la primera línea de batalla y enviar mi más sentido pésame a los familiares que han sufrido esa pérdida sin poder acompañar o despedir a sus seres queridos. No hay nada más desgarrado. Y el aliento y la esperanza para todos quienes están padeciendo hoy esa enfermedad. Nuestro apoyo a las personas que han perdido o ven en peligro su pequeño negocio, su empleo y para todo el conjunto de la sociedad que cada día se pregunta en medio de este confinamiento cuándo vamos a poder recuperar nuestra vida anterior. Desde los poderes públicos de Castilla y León vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para darles apoyo. Pero estas palabras iniciales tienen que ser seguidas también de un profundo y sincero agradecimiento. Agradecimiento del reconocimiento al entregado servicio del personal de nuestra sanidad cuya talla humana y profesional nos dan lecciones todos los días. Profesionales de la medicina, de la enfermería, de farmacia, de biología, de psicología, trabajadores sociales, auxiliares de clínica, celadores. Ayer despedíamos a una celadora de Segovia. Personal de limpieza, de cocina, de los servicios de mantenimiento, de electromecánica, trabajadores de atención primaria y especializada. También de salud pública, epidemiólogos, preventivistas, veterinarios, investigadores y expertos de distintas ramas. Gracias a los profesionales igualmente extraordinarios de nuestros servicios sociales. A todo el personal de las residencias de mayores y de personas con capacidades diferentes que tanto están luchando y esforzándose día a día. A los profesionales de la ayuda a domicilio o de la teleasistencia. A los cuerpos y fuerzas de seguridad. Al personal de protección civil. Al centro de emergencias 112. A los encargados de la limpieza urbana. A cuantos empleados públicos hacen posible durante todas estas semanas dándolo todo que funcione lo más posible este país. A los colegios profesionales. A las universidades. A las mutuas de accidentes de trabajo por su colaboración. Palabras de gratitud también a todos los que garantizan la cadena alimentaria. Desde los agricultores y ganaderos hasta las organizaciones agrarias. Los transportistas. La transformación y distribución hasta las tiendas y supermercados. El personal de farmacias. De estancos. De gasolineras. De servicios de telecomunicación. Carteros. Taxistas. Repartidores. De las entidades financieras. Y otros establecimientos que están abiertos al público. Palabras de elogio también a los profesionales de los medios de comunicación cuando vemos que la información libre, solvente y fiable es un derecho más importante que nunca. Pero también tenemos que recordar que acordarnos de aquellas personas cuyos sectores se han visto obligados a cesar casi totalmente su actividad. El ocio, el turismo, el deporte, la cultura, la hostelería. Estamos hablando de sectores muy importantes. Y hay que recordar a las alcaldesas y a los alcaldes. A las concejalas y concejales. A los servidores públicos de nuestras entidades locales. Que lo están dando también todo. Que demuestran en todo momento su utilidad y su cercanía. Agradezco la lealtad y la colaboración de todos los grupos de esta Cámara. Lo que no tiene por qué ser incompatible, sino todo lo contrario, con el control parlamentario que hoy se va a ejercer una vez más. Mi reconocimiento y gratitud a todos los agentes económicos y sociales. A los sindicatos y a las empresas. Especialmente a aquellas que, más allá de sus obligaciones, han hecho un esfuerzo para adaptar su producción en función de esta crisis o están realizando donaciones de manera altruista. A las entidades y organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector y de otros ámbitos que están dando la talla. Y al conjunto de los castellanos y leoneses que día a día dan prueba, buena prueba, de su serenidad, de su fe, de su compromiso, de su responsabilidad y de su generosidad. Muchísimas gracias a todas ellas y a todos ellos. Continuamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes. Han pasado ya muchos días desde la declaración del estado de alarma. Nos encontramos en la sexta semana de confinamiento. El presidente del Gobierno de España ha pedido prorrogar por tercera vez el estado de alarma hasta el 10 de mayo. Siempre le hemos brindado nuestro apoyo desde la Junta de Castilla y León. En nuestra comunidad autónoma, la curva hospitalaria continúa reduciéndose. El número de personas hospitalizadas en planta y en las UCI extendidas mantiene una tendencia descendente y las altas evolucionan favorablemente. Hemos superado probablemente el pico de contagios, aunque estas afirmaciones quiero que las tomen con la máxima cautela, porque aún atravesamos momentos difíciles. En Castilla y León es verdad que adoptamos medidas tempranas, un aspecto crucial, como se demuestra en Miranda de Ebro. Actuamos con rapidez en aquella ciudad de la mano de la alcaldesa. Aplicamos medidas rigurosas. Reclamamos restricciones mayores de competencia estatal. Algunas de ellas fueron dispuestas unos días más tarde. A pesar de esa temprana reacción, Castilla y León es una de las comunidades más golpeadas por el COVID-19, en lo que ha influido sin duda nuestra cercanía a los principales focos iniciales de propagación. En mi comparecencia, ya del 17 de marzo, dije que no iba a vacilar, que actuaríamos con determinación, que íbamos a seguir trabajando con la máxima intensidad y así lo estamos haciendo. Estamos manteniendo la serenidad en los procesos de la toma de decisiones, pero estamos actuando con firmeza en la aplicación de las medidas necesarias. Nos adelantamos a los acontecimientos, nos asesoramos con los mejores expertos. Como saben, el propio vicepresidente, Francisco Igea, preside el Comité de Expertos y es el representante de Castilla y León en el Comité Nacional para la Desescalada. Y nos mantenemos en permanente contacto con el tejido social. Como presidente de la Junta estoy en todo momento al frente de cada actuación de la comunidad, una actuación que estamos llevando a cabo bajo el estandarte de la lealtad institucional y constitucional. Salvar vidas, preservar el funcionamiento de la sociedad, es una suprema cuestión de Estado. De ahí nuestra lealtad inquebrantable a los poderes e instituciones del Estado y nuestro apoyo a las medidas más duras que se hayan adoptado en nuestra historia democrática. Es momento de integrar posturas, porque todos tenemos un solo y único enemigo, el invisible coronavirus. Agradezco nuevamente por ello la disposición de los grupos de esta Cámara. Lealtad también es reivindicar lo necesario. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Desde nuestro conocimiento de la situación y de esta tierra y siempre con la intención de mejorar la respuesta a la crisis. Las comunidades autónomas somos también Estado y con esa responsabilidad estamos aplicando nuestras competencias. En este marco nos estamos rigiendo por un decidido principio de coordinación con todas las administraciones públicas, con los agentes económicos y sociales y con las entidades de la sociedad civil. Con el Gobierno de España mantenemos desde el principio una comunicación cordial desde el ánimo de la cooperación y del respeto institucional. Por mi parte, en las seis videoconferencias de presidentes autonómicos, en conversaciones telefónicas mantenidas con ministros y ministras a lo largo de estas semanas, a los que agradezco su atención y en comunicaciones también por carta. Los consejeros, los titulares de las consejerías, a través de las conferencias sectoriales, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, otros órganos de coordinación, además de otras reuniones bilaterales y los contactos directos telefónicos y escritos con los propios ministerios. También es estrecha la relación diaria con la delegación de Gobierno para redoblar esfuerzos. Lo hemos tenido claro desde el primer día. Igualmente, el contacto con ayuntamientos, diputaciones provinciales, así como con la Federación Regional de Municipios y Provincias, ha sido continuo. Yo mismo he tenido la oportunidad de hablar con numerosos alcaldes y presidentes de diputación y las consejerías en sus distintas áreas han realizado distintas reuniones virtuales. Y, por supuesto, a través de las delegaciones territoriales en los CECOPIs de cada provincia. Agradecer el buen ambiente de trabajo y de coordinación, de lealtad con carácter general entre los delegados de la Junta de Castilla y León, los subdelegados de Gobierno, las alcaldesas y alcaldes, los titulares de las diputaciones provinciales. Estamos en contacto permanente con las organizaciones sociales, económicas de diversos sectores para conocer de primera mano sus necesidades y darles respuesta. Actuamos, asimismo, bajo estrictos principios de transparencia y rendición de cuenta, lo que nos ha convertido en un referente en nuestro país. Con ruedas de prensa diarias, donde los medios preguntan y repreguntan sin límites y aportando información actualizada y amplia sobre el COVID-19 en datos abiertos. Consideramos que la transparencia y la información son armas también muy eficaces en la lucha contra este virus. En este contexto son tan peligrosos los bulos como un control excesivo de la información. Tenemos que conocer qué sucede y actuar en consecuencia. Por eso pedimos al Ministerio de Justicia que debe gestionar los datos oficiales de fallecimientos con los registros civiles de todo nuestro país. Debemos decir la verdad a la sociedad. Es dramático para las personas que aún no saben de qué murieron sus familiares, de los que no se pudieron despedir. Tengo que decir que este Gobierno, la Junta de Castilla y León, es un Gobierno sólido y está cohesionado. Al igual que el yunque forja el acero, esta crisis ha fraguado este Gobierno. En mi Gobierno, actuamos bajo el principio de proteger a las personas. Protección a las personas es desde luego una primera prioridad la defensa de la vida. Y quiero hacer un reconocimiento a alguien que hoy aquí no está por razones obvias, a la consejera de Sanidad y a todo su equipo. Creo que están haciendo una labor impagable. Están desarrollando un extraordinario esfuerzo por frenar esta pandemia. Todo el Gobierno le estamos arropando a la consejera y a su equipo, como muestra precisamente de esa solidez y de esa cohesión de la que hablaba antes. Pero es verdad también que nuestro sistema de salud y todo lo que integra fundamentalmente los profesionales están respondiendo para afrontar este reto no sin enormes tensiones, sacrificios y esfuerzos, pero mostrando una brillante capacidad de adaptación en las extremas dificultades en las que están trabajando los profesionales de la sanidad. Y estamos demostrando, están demostrando los propios profesionales que la sanidad pública es con razón el servicio más valorado en nuestra comunidad autónoma, al que vamos a seguir otorgando la máxima prioridad. Nuestra asistencia sanitaria se ha reorganizado para hacer frente en cada momento al impacto del COVID-19, ampliando en algunos casos espacios sanitarios, dotando de UCIs extendidas en otros, montando estructuras pretriaje y creando equipos de COVID primaria o COVID residencia. También hemos adaptado en nuestros hospitales un plan de humanización. Hemos reforzado la sanidad con más personal, recurriendo también incluso a residentes internos y a estudiantes. Hemos pasado a funcionar como una única área de salud en la que todos los hospitales se apoyan sin fisura. Hemos recibido apoyos externos que quiero agradecer, en especial al Ejército, al Ayuntamiento de Madrid, a las comunidades de Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y aquellas otras que nos han ofrecido su ayuda, como Galicia, Euskadi, Aragón, Navarra y Extremadura. En eso precisamente consiste un sistema nacional de salud. En eso consiste en pertenecer a una nación. Eso es precisamente España, un gran país donde la solidaridad, más que un concepto, es una actitud de servicio permanente. Mi enorme gratitud, la enorme gratitud de la Junta de Castilla y León para todas las personas que trabajan en calidad de voluntarias, a todas ellas que han realizado donaciones en un apoyo fundamental, en un momento crítico, a nuestro sistema de salud. Por nuestra parte, nos hemos esforzado por estar entre las primeras comunidades en traer material del exterior y también para ser la que más material ha adquirido en relación, en proporción a su población. Hemos comprado, un dato, un total de 27 millones de unidades con un ingente esfuerzo económico y de gestión. Más del 80% del material de protección, incluso podría ser mucho más este porcentaje, que hemos distribuido desde la Junta de Castilla y León en nuestra comunidad autónoma, ha sido adquirido por el Gobierno autonómico. Pero necesitamos muchos más test para responder a ese criterio. Es esencial y por eso es nuestra obligación seguir exigiendo al Gobierno de la nación, a quien compete el estado de alarma, garantizar su suministro. Nuestro sistema de salud está demostrando una enorme calidad en las circunstancias más difíciles. Me gustaría recordar que el peso de la sanidad en los presupuestos de Castilla y León no ha dejado de crecer desde que asumimos en el 2002 las competencias del conocido Insalud. Estamos impulsando también la investigación sanitaria y reforzando la colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el CSIC y los centros de investigación de nuestras universidades. Porque al final es la ciencia, la capacidad humana de descubrir, de innovar, la que va a derrotar al coronavirus. Nuestra protección de las personas se manifiesta también en el apoyo a los más vulnerables. En mi anterior comparecencia prometí que no íbamos a dejar a nadie atrás y lo estamos cumpliendo. Es esencial luchar para que esta crisis sanitaria y económica no dé lugar a una crisis, a una fractura social. Por eso estamos reforzando, por un lado, la red de protección social y la de teleasistencia de las familias más vulnerables, ampliando el suministro de alimentos a personas que no pueden salir, bien por la edad o bien por la enfermedad. Atendiendo también a las necesidades de los niños a través de las becas de comedor, garantizando el abono puntual de la renta garantizada de ciudadanía, flexibilizando y adaptando también las prestaciones de atención a la dependencia. Impulsando las prestaciones para las personas más vulnerables, pese al contexto nacional de suspensión de procedimientos administrativos. Y reforzando la dotación a las corporaciones locales, porque somos conscientes que son protagonistas indispensables de nuestra red de protección. La Junta apoya sin dudar los servicios sociales que prestan ayuntamientos y diputaciones. Les hemos anticipado fondos para facilitar su liquidez. Les hemos aportado con criterios de distribución objetiva más del 50% del Fondo Social Extraordinario dispuesto por el Estado. Señorías, un motivo de especial preocupación es el impacto del COVID-19 en los centros residenciales, donde el golpe del virus está siendo especialmente cruel. Como saben desde la Junta, estamos monitorizando de manera constante 1.200 residencias y viviendas tuteladas. Hemos reforzado el personal con más de 660 contrataciones en nuestras propias residencias y la incorporación también de personal de otras consejerías. Hemos creado los equipos COVID-residencia y acordado un protocolo de coordinación entre las administraciones, sanidad y servicio y familia, la consejería de familia para la protección de estos centros. Pero tenemos que extraer enseñanzas de la durísima situación vivida en ellos y trabajar en un nuevo modelo que refuerce la atención en las residencias. Ofrezco y pido a las fuerzas de esta Cámara participar con la Administración autonómica en un grupo de trabajo para diseñar y poner en marcha este nuevo modelo. Un modelo que garantice de manera suficiente o razonable acopio de equipos de protección en cada centro en función de su tamaño y también del perfil de sus usuarios. Que proporcione asesoramiento y formación a los centros para el uso de los equipos de protección y el abordaje de casos y también que exija la preparación en estos temas por parte del personal directivo. Que utilice herramientas informáticas para conocer en tiempo real la situación en cada centro y así poder promover ágilmente las actuaciones necesarias. Y que siga apostando por las unidades de convivencia y por el uso individual de las habitaciones, no sólo para mejorar el bienestar de cada una de las personas, sino también para dificultar el número de contagios. Otro apartado esencial de nuestra protección a las personas consiste en garantizar el abastecimiento a los alimentos y a los productos básicos. Estamos reconociendo algo fundamental que es el carácter estratégico de la labor que realizan nuestros agricultores y ganaderos y con ellos las organizaciones profesionales agrarias. Antes de desencadenarse esta crisis intentaban los profesionales del campo dar visibilidad a sus problemas y cuyo papel en el abastecimiento alimentario y la supervivencia del medio rural no vamos a olvidar jamás. Desde la Junta les estamos apoyando, exigiendo al Gobierno de la Nación y a Europa fundamentalmente medidas para garantizar la política agraria común. También finalizando prácticamente los pagos de la política agraria común en este periodo de alarma, cuando saben ustedes que hasta el 30 de junio había plazo. Estamos impulsando medidas específicas para facilitar su liquidez, con apoyos para la industria agroalimentaria y forestal por más de 92 millones de euros, priorizando las inversiones que ayuden a mantener el empleo en las empresas afectadas. Contribuyendo a asegurar la fluidez en la cadena alimentaria con un grupo de coordinación que funciona desde el 13 de marzo o creando la plataforma de comercialización denominada a campo de encuentro abierta a agricultores, ganaderos, industrias, cooperativas y también artesanos alimentarios. Porque otra faceta básica es, sin duda, la protección de las personas, la protección económica. Señorías, son decenas de miles los autónomos y las pymes que hoy se encuentran en graves dificultades. Negocios viables y útiles a la sociedad están hoy en peligro y con ellos el bien social más importante que es el empleo. En mi comparecencia anterior dije que nuestro diálogo social iba a trabajar para proteger el empleo a los trabajadores, a las empresas, a las familias, a las personas más vulnerables y así ha sucedido. El 25 de marzo acordamos un plan de choque con una treintena de iniciativas, movilizando un total de 220 millones de euros para ayudar a esas empresas, a los trabajadores y a las personas vulnerables. Con apoyos financieros, con ayudas directas, con iniciativas en materia de fiscalidad. La mayoría de estas líneas se recogen precisamente en el decreto de ley que aprobamos el 16 de abril y que hoy traemos para su convalidación por estas Cortes de Castilla y León. La utilización de la figura del decreto ley está más que justificada por ser medidas de naturaleza extraordinaria y de urgente necesidad para proteger a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores, para proteger en definitiva el empleo. Porque el primer objetivo es precisamente amortiguar el golpe de la crisis sobre el tejido productivo y establecer medidas de protección y de mantenimiento del empleo. Con una compensación económica para los afectados por ERTE. Con el programa personal de integración y empleo que proporciona una ayuda de 430 euros a los trabajadores sin ningún tipo de prestación o subsidio. Con subvenciones hasta 10.000 euros para la contratación de trabajadores despedidos durante el estado de alarma. O con ayudas a las empresas que necesiten reforzar sus plantillas y a los centros especiales de empleo. Con medidas para la industria agroalimentaria para dar cobertura a 65 millones de euros en ayudas a la inversión destinados tanto a las grandes como a las más pequeñas, tan importantes en el desarrollo rural de nuestra tierra. Y medidas para el comercio que faciliten el tránsito de sistemas de venta online y prestan especial atención al medio rural. Y con cinco líneas de apoyo a los autónomos. Para extender la tarifa plana. Para que retomen su actividad. Para que inicien otra nueva actividad. Para proteger a quienes se quedan sin prestaciones. Y para financiar los gastos derivados de los créditos que formalicen a fin de continuar adelante. En segundo lugar, en este decreto ley impulsaremos actuaciones específicas para la industria cultural, el turismo y el deporte. Con incentivos para dotar de liquidez a estos sectores, por un lado. También ayudas para las pymes y autónomos para que se adapten a la nueva situación. Una apuesta por la modernización y la innovación. Y también una apuesta por la formación y la seguridad en el sector. Y ayudas para el tejido asociativo. En tercer lugar, este decreto ley incorpora un elemento esencial en este momento. Apoyos a la inversión de las empresas en la protección de la salud y de sus plantillas, para reforzar la prevención de los contagios en los centros de trabajo. Y en cuarto lugar, adoptamos medidas sociales en materias de vivienda que pueden beneficiar a cerca de 10.000 familias. Voy a poner algunos ejemplos. Una bonificación del 50% sobre la cuota de alquiler de viviendas de protección pública promovida por la Junta por un periodo de cuatro meses. La moratoria en el pago en los casos de compra. Por último, al seguimiento de la ejecución de estas acciones, se hará también en los marcos permanentes del encuentro del diálogo social. Solicito, por tanto, a los grupos de esta Cámara que apoyen la convalidación de esta norma, que tiene una repercusión directa de 121 millones y medio de euros. Señorías, estas no son las únicas medidas económicas que estamos impulsando para suavizar el golpe del COVID-19 y preparar la recuperación. El Gobierno que dirijo ha puesto en marcha actuaciones que suman en conjunto 400 millones de euros. 100 millones de euros en líneas de liquidez y crédito para empresas y autónomos. 77 millones de euros en aplazamiento de impuestos autonómicos. 112 millones de euros para la innovación y la competitividad de las empresas. 92 millones de euros en el sector agroalimentario y forestal y 20 millones de euros para el empleo. Además de las medidas de apoyo que ya están en marcha, mi Gobierno sigue trabajando en nuevas iniciativas. A este respecto, le puedo anunciar cuatro de ellas. En primer lugar, vamos a triplicar los fondos de liquidez que hemos activado hasta ahora para las empresas. Es esencial, así nos lo han dicho, para evitar la destrucción del tejido productivo. En segundo lugar, articularemos ayudas directas vinculadas a un crédito para los autónomos que mantienen su actividad con ingresos reducidos para ayudar a un tercio, a unos 30.000 autónomos aproximadamente. En tercer lugar, estamos trabajando para contar a medio plazo con un fondo de recuperación para empresas que se nutrirá fundamentalmente con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones. Y en cuarto lugar, una línea del FEADER para facilitar financiación de circulante dirigido a dar liquidez con aval público hasta 200.000 euros a agricultores, ganaderos, cooperativas y la industria agroalimentaria. Por otro lado, continuamos pidiendo al Gobierno de la Nación que tenga siempre en cuenta las necesidades de las empresas, pymes y autónomos. Pues ellos son los que generan empleo. Y el empleo es el escudo social más efectivo, el único sostenible a largo plazo. Señorías, tenemos que adaptarnos a las necesidades que esta crisis ha puesto de relieve ya y las que surgirán en los próximos meses. Así estamos haciéndolo. Hemos nombrado al consejero de Fomento como órgano de contratación centralizada para el COVID-19 a fin de agilizar la tramitación sin perjuicio, lógicamente, de las demás consejerías, en especial la de Sanidad, que siguen realizando las compras que necesita la lucha contra esta pandemia. Hemos modificado el decreto de prórroga presupuestaria para tener liquidez y afrontar los pagos más necesarios. La Administración de la Comunidad ha reconducido en tiempo récord muchas actuaciones hacia procedimientos de teletrabajo. Nuestro sistema educativo, que siempre ha apostado por la calidad y también por la equidad, se ha adaptado a un funcionamiento telemático. Lo ha hecho con gran esfuerzo de los docentes, de las familias y también de los propios estudiantes y con un apoyo por parte de la Junta en dotación de medios para ello. Nos congratulamos de que al final de este curso haya sido consensuado a nivel nacional. La única excepción son los criterios de promoción de curso de la obtención de los títulos en los que estamos trabajando para acercar posturas con el Ministerio. También estamos preparando la reactivación de los procesos de admisión de alumnos, de provisión de profesorado, diseñando actuaciones para el próximo curso que compensen la incidencia en esta situación del COVID-19. Una epidemia que, como saben ustedes, ha cambiado el perfil de esta legislatura, pero no merma nuestra determinación. Nos hemos animado a redoblar esfuerzos sobre nuestros grandes objetivos. Para afrontar el reto enorme al que nos enfrentamos necesitamos una financiación adicional. Hay que sufragar, por un lado, el incremento del gasto, especialmente en sanidad, y dotar políticas activas de empleo y medidas de reactivación económica más necesarias que nunca. Necesitamos que esa financiación estatal adicional no se reparta con criterios de población, sino por circunstancias objetivas. Lo que siempre hemos defendido para el sistema de financiación general es más válido que nunca para este momento excepcional. Iniciamos esta crisis lastrados por un sistema de financiación injusto, lo saben todos ustedes, que ya constituía antes del COVID-19 uno de los principales problemas de la sanidad pública. Lastrados también por la no devolución de cantidades importantes adeudadas a los castellanos y leoneses, correspondiente al IVA y a otros conceptos. Creo que hay que rectificar en este camino y hay que rectificar, sin duda, en el recorte sufrido en los fondos para políticas de empleo. Nadie puede comprender ni explicar que con una mano el Gobierno nos aporte 37 millones de euros con motivo del coronavirus y que con la otra, por el mismo motivo, nos detraiga 80 millones de euros. Debemos pedir al Gobierno medidas para garantizar la financiación del Estado autonómico, que con su sanidad y con sus servicios sociales están afrontando los principales costos de esta crisis. Para ello he solicitado la creación de un fondo extraordinario no reembolsable y no como anticipo de lo que el Estado nos debe dar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que garantice también la liquidez de las corporaciones locales para que puedan prestar sus imprescindibles servicios de proximidad. Y debemos pedir al Gobierno Gobierno de España que tenga en cuenta más a las comunidades autónomas, que no olvide que somos Estado, que gestionamos principalmente los pilares del Estado del bienestar. Señorías, creo que la actuación desarrollada por Castilla y León es una prueba efectiva de la utilidad del Estado autonómico de la que nadie ya creo que pueda dudar. Ante todo, las comunidades autónomas hemos cumplido, por encima de nuestras discrepancias con las instrucciones de las autoridades centrales. Hemos demostrado ser Estado de manera leal. Hemos demostrado nuestra eficacia como principales prestadores de esos servicios públicos básicos, como la sanidad, los servicios sociales y la educación, puestos a prueba por la pandemia. También desde la lealtad, complementando e incluso supliendo la acción del Gobierno cuando las circunstancias lo han exigido para garantizar en todo momento la seguridad de las personas. Y se ha reflejado también en una gran solidaridad entre la mayoría de las comunidades autónomas, compartiendo en unos casos información, en otros ayudas, suministros, por encima de colores políticos o de ideologías. Algo que queremos agradecer especialmente desde Castilla y León. El Gobierno de Castilla y León siempre estará en el diálogo y en el pacto. Como afirmé en mi investidura, el diálogo nunca es ni será estéril. Me comprometí a ser el presidente del diálogo y lo hice por convicción. Por supuesto, mantenemos, mantengo mi posición al diálogo con las fuerzas políticas aquí representadas para tomar las mejores decisiones para el futuro de Castilla y León. En estas circunstancias, el diálogo es más importante si cabe. Les propongo que podamos alcanzar un pacto de comunidad para afrontar con éxito la recuperación económica, social y la cohesión social y por el empleo. Hablo de un pacto amplio con los grupos políticos para el futuro de Castilla y León y con las aportaciones de los distintos sectores de Castilla y León. También compatible con la permanente voluntad de acuerdo con los representantes del diálogo social, de las organizaciones agrarias y, por supuesto, de las asociaciones del tercer sector y, como no, de las propias entidades locales. Hablo de fijar el camino para reforzar la atención sanitaria, para aumentar la protección de las familias y lo que más necesitan, para dar oportunidades a los jóvenes, para impulsar nuestro desarrollo rural, para el apoyo para nuestro sector primario, que es primordial y para los sectores estratégicos de nuestra industria y también para dar salida, solución a pymes y autónomos. Es lo que las personas de Castilla y León esperan de nosotros y, en ese sentido, les tiendo la mano. Y, pensando en ámbito nacional, nunca debemos olvidar que la esencia del pacto no es buscar apoyos para una postura predeterminada. Es la capacidad de abandonar una postura inicial propia para buscar una respuesta común, para buscar respuestas que funcionen, que den resultados, para buscar el interés general y no el interés particular. España, en estos momentos, necesita estabilidad. Y la estabilidad no es cerrar los ojos ante lo que es inestable. Es, precisamente, buscar una base más amplia para que deje de serlo. Pactar es negociar. No es dar un cheque en blanco. Pactar es acordar medidas consensuadas para poner a nuestra economía y a nuestro país a funcionar después de esta pandemia. El pacto nunca puede ser una excusa política. El diálogo y el pacto deben responder a razones de Estado y no a razones ideológicas. Señor presidente, señoras y señores procuradores, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en pedir la declaración del estado de alarma. Hemos insistido muchas veces en la necesidad de reforzar las medidas de contención de la pandemia y en la prudencia y en la necesidad de garantías en la retirada de esas medidas para evitar un retroceso en la lucha contra el COVID-19. Diseñar bien el llamado proceso de desescalada es tan importante como no cejar en la batalla contra la pandemia que todavía libramos. Esto debe planificarse atendiendo a las recomendaciones de los expertos. Una buena desescalada requiere que se generalicen los test, la necesidad de garantizar la trazabilidad de los contactos de forma rápida para segmentar territorial y demográficamente. Identificar a las personas que hayan alcanzado la inmunidad y contar con protocolos claros y perfectos ante la prevención de contagios. Dotarnos de normas precisas que den seguridad personal y jurídica. Debemos tener una planificación con criterios unificados para la desescalada. No podemos tener 17 criterios distintos y que contemple esas condiciones iguales para todos, para que los territorios, las comunidades autónomas, puedan ir suavizando las restricciones cuando las vayan cumpliendo, las condiciones, lógicamente. Todos tenemos prisa por recuperar, por recobrar nuestras vidas, sobre todo por abrazar a nuestros seres queridos, a esas personas que queremos y de las que hoy estamos separados. Seguramente no vamos a tener certezas absolutas, pero necesitamos al menos tener una seguridad razonable. La comisión de expertos encargada de planificar ese escenario desescalada se reúne esta tarde. Esperemos que se realice con la máxima prudencia y contención porque no podemos permitirnos propiciar un repentino rebrote. Deben estar claros los criterios marcados por el comité de expertos, por las medidas de protección adecuadas para que el rebrote no se convierta en una realidad. Señorías, también los miembros del Gobierno regional comparecerán ante esta Cámara para explicar las actuaciones de cada uno de los departamentos. En esta intervención he intentado exponer los principios generales y las más importantes medidas que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León en este trance tan difícil. Podríamos haber hecho algunas cosas de otra manera. Cuando se toman tantas decisiones, en momentos de tanta incertidumbre, es difícil acertar siempre en todas. Nadie es infalible. Y desde la humildad pido disculpas por las decisiones que no hayan sido acertadas. Todo esfuerzo humano parece insuficiente ante una gran catástrofe como esta. Pero les aseguro que el esfuerzo que estamos haciendo entre todos es el máximo, que en esta lucha nos estamos dejando todos la piel, el sueño y también el alma. Reitero una vez más que juntos vamos a superar esta crisis. Apelo para ello al espíritu de unidad, a poner en valor lo mejor de nosotros. El éxito de una sociedad no es un conjunto de circunstancias, es sobre todo un conjunto de actitudes de las personas que forman esa sociedad. Todos a una, integrando voluntades. Todos así lo vamos a conseguir, porque todos tenemos algo que aportar. Con energía, con compromiso, con todos los medios a nuestro alcance. Decía Fernando Sabater que, después de tantos años estudiando la ética, había llegado a la conclusión de que en ella se resumía en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Yo creo que esta es precisamente la mejor receta posible para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Este momento histórico tan duro que tenemos que afrontar con coraje, con generosidad y con prudencia. Que nadie baje la guardia. Sigamos todos cumpliendo las medidas de distancia social. Pongámoslo todo de nuestra parte. Hoy queda un día menos para la derrota del coronavirus. Mucho ánimo y muchísimas gracias. Gracias por ver el video.